¿Qué echarán hoy en la tele? ¡Mmm! ¡Mis galletas favoritas! ¡Me cago en la leche! ¡Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos a Spanish with Vicente! En el vídeo de hoy vamos a aprender 7 expresiones con la palabra leche. Bueno, en realidad vamos a aprender 14 expresiones, pero 7 de ellas son con la palabra leche. Y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar un truco muy sencillo para aprender 7 expresiones más. Si quieres seguir aprendiendo español, no te olvides de seguirme también en Instagram, donde enseño español un poquito más todos los días, porque es más accesible y puedo hacer vídeos mucho más rápido que aquí en YouTube. Y tengo que decir una cosa más, estoy muy contento y orgulloso porque me he dado cuenta de que los hispanófilos de aquí y de YouTube practicáis un montón en los comentarios. Y os quiero dar las gracias. Esa es la forma de aprender español, porque yo puedo subir vídeos, pero si tú no practicas, yo no puedo ver que tú estás aprendiendo. Así que es la única forma que yo tengo de ver que estás aprendiendo español y eso para mí es un verdadero orgullo. Pero bueno, ya no te entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a empezar con la primera expresión. Y para eso te voy a poner un ejemplo y lo vas a entender un poquito mejor. Mira, esta semana, bueno, de hecho el martes pasado, pues me levanté por la mañana y fui a hacer natación, a nadar un poquito. Y cuando fui a coger el coche, me di cuenta de que el coche tenía una avería. Mi coche estaba averiado. Así que tuve que llamar a la grúa para que llevara el coche al taller. No sólo no pude ir a nadar, sino que perdí toda la mañana. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Bueno, pues que desde que dejé el coche en el garaje, estuve todo el día de mala leche. Bueno, no sé si esta leche es mala o no, pero yo estuve de mala leche. ¿Y qué significa cuando alguien está de mala leche o cuando alguien tiene mala leche? Bueno, pues es una expresión que se utiliza para expresar que de forma temporal, en mi caso el martes en concreto, pues tenemos un mal momento o estamos enfadados. Posiblemente después el enfado se pase. Pero en ese momento tenemos una mala leche, que es mejor no hablar con una persona si esa persona está de mala leche o tiene mala leche. Si sigues el canal, ya habrás escuchado o aprendido expresiones. Por ejemplo, cuando hablamos de los siete enanitos, como por ejemplo, tener malas pulgas, cuando hablábamos de el enanito gruñón. Por aquí te voy a dejar el vídeo, ¿vale? Tener malas pulgas, pues más o menos tiene una relación con tener mala leche. Lo que pasa que tener mala leche lo que expresa es que es temporal, porque te ha pasado algo o porque a lo mejor algún día te has levantado enfadado por cualquier motivo. Así que ese día, pues yo la verdad es que me suelo levantar por la mañana muy contento, pero cuando me pasó lo del coche, que obviamente, pues me quedé sin coche hasta el viernes, o sea, me quedé sin coche durante cuatro días, no sólo eso, sino que tuve que pagar mucho dinero por la avería del coche, pues bueno, pues esta semana he estado un poquito de mala leche. Pero bueno, ha sido algo temporal, ya está. Ya no tengo mala leche, no os preocupéis. Y las personas que a veces están de mala leche, o a lo mejor las personas que son muy malas, pues pueden hacer cosas a mala leche. ¿Y qué significa cuando alguien hace algo a mala leche? Pues básicamente lo que significa es que esta persona está haciendo algo con mala intención. Pero aquí en España, lo que decimos es, oh, has hecho esto a mala leche, con mala intención. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, tío. Bien, bien aquí. Nada, esperando para el fin de semana para irnos a la casita en la montaña. ¿Estás preparado, verdad? ¿Cómo? ¿Cómo que no vas a venir? Pero si ya he pagado la reserva y todo. He pagado casi 300 euros por la casa, tío. No, no, ya no puedo cancelar. Podía cancelar hasta ayer y me devolvían el dinero, pero ahora ya no puedo cancelar. ¿Cómo es que no vienes? Joder, tío, es que eres la leche, ¿eh? De verdad, eres la leche. Ser la leche puede significar que una persona es increíble en los dos sentidos, de una buena forma o de una mala forma. Como has visto en el ejemplo, ahora mismo con mi amigo, que me ha dejado tirado para ir a la casa en la montaña, cuando yo ya había pagado la reserva de casi 300 euros, pues le he dicho, joder, tío, eres la leche, ¿eh? Pero podemos utilizar ser la leche para algo positivo. Por ejemplo, las fiestas de mi ciudad, la feria de mi ciudad, que dura una semana y ha sido recientemente, la feria es la leche. Significa que es muy divertida y que te lo pasas muy bien. Es la leche, en el buen sentido. Y mi amigo, que me ha dejado tirado a última hora después de haber pagado mucho dinero, es la leche también, pero en el mal sentido. Así que ser la leche es una expresión que podemos utilizar en los dos sentidos. Siempre lo vamos a entender dependiendo del contexto. Obviamente, si mi amigo ahora me ha dejado tirado y no puede venir a la casa cuando yo he pagado el dinero, se entiende que es en el sentido negativo. Sin embargo, si yo digo, por ejemplo, que mis clases o mis lecciones son la leche, pues entendemos que es en el sentido positivo. Pero si vas a dejar un comentario diciendo que mis clases son la leche, sin más contexto, voy a necesitar que especifiques un poco, porque si no, no voy a entender si lo dices en el buen sentido o en el mal sentido. Y aquí viene otra expresión, de la leche. Esta expresión es un poco ambigua, puede significar muchas cosas, al igual que la que te he enseñado ahora mismo, ser la leche. Pero en este caso, de la leche lo añadimos a un nombre. Por ejemplo, cuando he ido con la grúa a llevar el coche al taller, bueno, cuando he ido no, cuando fui el martes a llevar el coche al taller con la grúa, había un tráfico de la leche. O sea, que había muchísimo tráfico. En este caso, en concreto, lo que estoy expresando es que había mucho tráfico. Y lo digo así, había un tráfico de la leche. Por ejemplo, ahora que estoy mirando aquí en la cámara, ahora que estoy mirando aquí en la cámara y puedo ver mi imagen, me estoy dando cuenta de que esta cámara tiene una calidad de la leche. Como puedes ver, en este contexto, de la leche significa algo muy bueno. Sin embargo, cuando te he dicho que había un tráfico de la leche, pues en este caso tiene un sentido negativo. Y es que esta expresión es muy ambigua, y por eso es fundamental entender el contexto en el que la estamos diciendo. Vicente, que llevas mucho tiempo y tus estudiantes quieren aprender español rápido y quieren irse. Tío, tienes que ir más rápido. Venga, tío, tienes que ir cagando leches. O también puedo decir, tienes que ir echando leches. Y es que una forma que tenemos en español de decir muy rápido o deprisa es a toda leche, o echando leches, o si ya quieres decirlo de una forma más coloquial, cagando leches. ¿Y qué significa esta expresión? Pues básicamente lo que significa es muy rápido o muy deprisa. Y yo voy a ir echando leches porque esta lección se está alargando demasiado. Así que voy a empezar a ir un poco a toda leche. Bien, la siguiente expresión. No tengo tiempo y por eso estoy yendo a toda leche. Dar una leche a alguien, o, bueno, darle una leche a alguien, o darse una leche. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente es la forma informal de decir golpear. Mi coche, cuando lo llevé al taller, pues tenía una avería. Pero es que en el taller, en el taller donde estaban reparando los coches, había un coche que le habían dado una leche que, madre mía, estaba casi destrozado. Menuda leche se había dado. Básicamente, es lo mismo que decir golpear o darse un golpe. Así de sencillo. Pero si lo quieres decir un poquito más en el día a día, como los nativos de aquí de España, pues utiliza darse una leche. Bien, bien, vas muy rápido. Venga, pero tienes que seguir, tío. Venga, 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 echando leches. Vale, vamos con la última expresión, que es la que has visto en la introducción del vídeo. Cagarse en la leche. Pero no, no te enfades. Yo no me quiero cagar en ti. Es solo una expresión que utilizamos aquí en España, cuando nos ha pasado algo y queremos expresar, pues, enfado o irritación. Por ejemplo, cuando se me ha caído la galleta en el vaso. Eso la verdad es que a mí me enfada mucho, porque mojo la galleta en la leche y después se me cae. Y por eso he dicho me cago en la leche. Pero no tengo nada en contra de ti. Bien, y esta última expresión, cagarse en la leche, es una expresión muy vulgar, aunque ahora te diré cómo podemos hacerla mucho más vulgar, que tenemos aquí en España de expresar, pues, un poquito de enfado, o de disgusto. Por ejemplo, cuando se me ha caído la galleta. O por ejemplo, cuando el día después, el miércoles, le dije a mis padres, me cago en la leche. Ayer tuve que llevar el coche al garaje. Y todas estas expresiones son súper comunes en España. Bien, te he dicho que algunas de estas expresiones, como cagarse en la leche, son vulgares. Y las otras son más o menos del día a día. ¿Quieres aprender el doble de expresiones sólo con una palabra? Y es que puedes sustituir la palabra leche de todas estas expresiones que has aprendido hoy por la palabra hostia. Por ejemplo, estar de mala hostia, ser la hostia, a toda hostia, de la hostia, darse una hostia o cagarse en la hostia. El significado es prácticamente el mismo que has aprendido en este vídeo. Lo que pasa es que si usas la palabra hostia en lugar de leche, estás siendo muy coloquial. Y podemos decir que incluso malsonante. Por ejemplo, si ves una serie como La casa de papel, una serie donde todos son ladrones y están robando un banco, pues seguramente vas a escuchar estas expresiones, pero con la palabra hostia. Y si, por ejemplo, ves otra serie, como por ejemplo Cuéntame, que es una serie un poco más formal, podemos decir, pues a lo mejor escuchas estas expresiones con la palabra leche o con la palabra hostia. Pero tienes que entender que cuando usamos hostia, estamos siendo muy malsonantes. Si estás muy enfadado o muy enfadada, pues puedes decir hostia, no pasa nada. ¡Me cago en la hostia! Bien, eso ha sido todo en esta lección. ¿Cuál de estas expresiones te ha gustado más? ¿Serías capaz de dejar un ejemplo en contexto en los comentarios? Y eso ha sido todo por hoy. Espero, como siempre, que hayas aprendido un montón con este vídeo. Por supuesto, no te olvides de practicar. Y ahora sí que sí, me voy a toda leche porque el vídeo se ha alargado mucho. ¡Hasta luego!